Estos rumores Hace un par de días atrás se publicó más de una foto del actor Adolfo Chuiman junto a la bailarina Nery Brito quien se hizo conocida por ser aspirante a las justicieras el grupo de Chirla y Arica aunque las imágenes solo mostraban un abrazo inocente las especulaciones estuvieron a la orden del día por ello no nos quedamos con los brazos cruzados y fuimos más rápido que inmediatamente en búsqueda del popular Peter para que nos cuente todita la verdad Una vez pasada me sacaron una carátula también con una chica que me miraba con unos ojos como que parecía que había algo la había conocido 20 minutos me paré y me fui y nada más una foto como que me toman saliendo de la esquina y hay muchas chicas que son un poco más atrevidas inclusive y hay algunas que me han estampado un beso hasta en la boca por pastillas, por palomillas, por todo y le digo no, en la boca no porque ya no digo en la cara no, en la boca porque te toman la foto y te la pueden colgar o te la pueden hacer pero de eso ya estoy acostumbrado se acabaron las vacaciones para Peter y el elenco del fondo y sitio este lunes 3 de febrero todos los actores están convocados a su primera reunión de trabajo aunque a algunos no les agrade la idea de levantarse a las 7 de la mañana para llegar a los estudios 8 en punto acabo de recibir la llamada justamente a la producción y ya me, como me ha quitado un poco de vida es parte del trabajo del actor, ¿no? es parte de tu vida ahora hacer una obra, una serie diaria es bien bravo bueno, mi personaje es un enigma ahorita por haber aparecido el hijo ¿no? ahora, no sé porque yo había pagado al guardián del arco herrera yo no sé cómo se ha escapado César Ritter de ahí espero que nos acompañen como siempre y Dios quiera que nos vaya como siempre nos ha ido hasta ahora con el rating que ustedes nos dan muchas gracias